Saludos, estimadas personas, estudiantes, el día de hoy nos encontramos en una práctica para la prueba nacional estandarizada en primaria, sexto grado, en uno de los temas y en una de las afirmaciones, evidencias que se nos piden de los derechos constitucionales. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos vídeos. Vamos a dar inicio a la lectura y la explicación de la pregunta número uno. Vamos a leerla. Dice Lea la siguiente información. Un importante principio que debe prevalecer como inviolable en toda sociedad es el respeto a la vida humana. Este sagrado derecho que tiene todo ser humano a que su vida sea respetada se fundamenta la dignidad de la que está revestido por el solo hecho de ser humano. Fuente diario La Prensa. A partir de la información anterior se reconoce un derecho constitucional que es la inviolabilidad de la vida humana destacada en la constitución política de Costa Rica. La opción B evidencia la importancia de respetar los derechos humanos solamente para los residentes y ciudadanos nacionales. Opción C es la libertad de pensamiento, lo que permite a las personas expresar sus ideas y criterios en un marco de respeto. Entonces vean que el texto nos habla de que la vida humana es inviolable. Entonces que nadie tiene el derecho a quitarle la vida humana a otra persona. Nadie puede arrojarse ese derecho porque no existe. La persona humana tiene derecho a vivir y por tanto la vida humana es inviolable. Así está establecido en el artículo 21 de la constitución política vigente en el país. Pues a partir de esta información nosotros tenemos que descartar por ejemplo la opción C. No porque esté mala, no porque la afirmación es correcta, pero no corresponde al texto. ¿A qué dice la pregunta? A partir de la información anterior, o sea de este texto que leímos, se reconoce un derecho constitucional. ¿Cuál? Bueno, vamos a leer la C. Dice la libertad de pensamiento, lo que permite a las personas expresar sus ideas y criterios en un marco de respeto. Entonces la afirmación no está mal. No es una afirmación incorrecta, es un derecho constitucional, la libertad de pensamiento, pero no es correcto porque es a partir del texto anterior y el texto anterior habla de la vida humana, que es un derecho y que es inviolable. Así está establecido en el artículo 21. Por tanto, no es la opción C. Descartamos la opción C. Vamos a la opción P. Evidencia de importancia y respetar los derechos humanos solamente para los residentes y ciudadanos nacionales. No, no es correcto. Nosotros tenemos que respetar la vida humana, respetar los derechos humanos para todos. No existe, no se puede practicar ni ejercer ningún tipo de discriminación por raza, por color de piel, por nacionalidad, por viewpoint, por ninguna razón podemos ejercer, poner en práctica ninguna discriminación. Los derechos humanos son para todos y para todas. Entonces, descartamos la opción opción B y por tanto debería ser la opción A. Vamos a leerla. Dice la inviolabilidad de la vida humana. Destacado en la Constitución Política de Costa Rica. Así es. De eso nos habla el texto, de ese derecho constitucional. Entonces, nosotros elegimos la opción A. La seleccionamos y la vamos a enviar al sistema. Está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar en este caso. Muy bien. La opción A es la correcta. Vale. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número dos. Dice, lea la siguiente información. El poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La fuente Marisol García. Acá el enlace para ir directamente a la información. A partir de la información anterior, se comprende el abordaje del derecho constitucional reconocido en el país. ¿Cuál es ese derecho? Libertad de pensamiento, derecho a la vida, la libertad. Entonces, vean que los tres derechos están presentes y son parte de los derechos constitucionales que se nos, que se le pide a la persona estudiante, entre las afirmaciones y evidencias que se le solicitan a la persona estudiante para la prueba nacional estandarizada, asignatura de estudios sociales y educación civil. Los tres son derechos. Pero entonces tenemos que ir a partir del texto. Eso es lo que nos está diciendo. A partir de la información anterior se comprende el abordaje del cual. Entonces dice que, vamos a leerlo de nuevo con mucho cuidado, radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, es decir, de hacer o no hacer. De hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Estamos hablando de la libertad que tienen las personas. Es un derecho humano, es un derecho constitucional, así reconocido en el país, en la constitución política vigente, la libertad. Nosotros como seres humanos tenemos la libertad para tomar decisiones, hacer algo que nos agrade, o hacer determinada acción, ejecutarla, etc. Pero también tenemos que llegar hasta donde llegue a la libertad de las demás personas. No podemos afectar a las demás personas por una acción que yo considero que quiero hacer porque tengo libertad, pero bueno, tengo que tener presente siempre al prójimo, a las demás personas que conviven conmigo en la sociedad, en la comunidad, en el cantón, en el distrito, en la vivienda, etc. En el lugar donde estemos tenemos que saber que tenemos la libertad, pero que tenemos un interés. Y por tanto, en este caso, sería la opción C la correcta, no libertad de pensamiento porque no habla de pensar, de escribir, de redactar, no habla de eso, sino de la libertad. Entonces, seleccionamos la opción C, igual, sistema programado, la vamos a enviar y nos lo va a indicar. Muy bien, la libertad de la correcta. Vamos a la pregunta número tres. Antes de recordarles que si ustedes están preparando para la prueba nacional estandarizada en el componente de la asignatura de estudios sociales y educación cívica para primaria, sexto grado, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera, entre ellas prácticas, así como un curso que les va a servir para prepararse de una muy buena manera. ¿Cómo pueden adquirirlo? Acá abajo, sus encargados legales, padres, madres de familia, me pueden escribir si gustan que les brinde la información de las opciones disponibles para que valoren. Y vamos a continuar. Vamos a la pregunta número tres, vamos a leerla y luego vamos a explicarla, como hemos hecho anteriormente. Ya la siguiente información, artículo cincuenta y uno, la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, niño y la niña, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, constitución política vigente en Costa Rica, que es del año mil novecientos cuarenta y nueve. A partir de la información anterior, es decir, a partir de lo que se afirma en el artículo cincuenta y uno, se comprende la importancia de los derechos constitucionales. Opción a, al promover prácticas que reconocen exclusivamente los derechos humanos de las personas desfavorecidas. Opción b, al generar un reconocimiento a los derechos de todas las personas que integran la sociedad con la garantía del Estado. Opción c, al brindar oportunidades de crecimiento económico a los grupos no favorecidos con el respaldo del Estado. En este caso, vean que la opción A no podría ser, ¿por qué? Porque el artículo cincuenta y uno habla de la protección especial del Estado, pero sobre todo a ciertos grupos, a la madre, al niño, la niña, a las personas adultos mayores y a las personas con discapacidad. A esas personas, sobre todo, el Estado va a tratar de dar una protección especial. No va a tratar, va a garantizar que sea esa protección especial. Entonces, promover prácticas que reconocen exclusivamente los derechos humanos de las personas desfavorecidas. No, porque no se están reconociendo exclusivamente a este grupo, a estos grupos, a estos sectores de la sociedad. No, no es eso lo que se está dando a entender en el artículo cincuenta y uno. Entonces, se debe descartar la opción A. La opción B, al generar un reconocimiento a los derechos de todas las personas que integran la sociedad con la garantía del Estado. Bueno, el artículo cincuenta y uno, a pesar de que sí, todos tenemos derecho y todos tenemos ese reconocimiento a los derechos humanos para todos y para todas. El artículo cincuenta y uno no habla de un reconocimiento para todos y para todos, sino de una protección especial para ciertos grupos que hay en ciencias. Entonces, parece que la opción B no es la correcta y vamos a leer la opción C. Al brindar oportunidades de crecimiento económico a los grupos no favorecidos con el respaldo del Estado. Podría ser la afirmación que tiene un poco más de sentido. Igualmente, cuando ustedes estén realizando la prueba, en este caso, el examen, se van a presentar este tipo de preguntas donde a veces nos queda esa duda de, bueno, esta sí está totalmente, la vamos a descartar. Esto es un análisis que ustedes pueden hacer como personas estudiantes el día que están realizando su prueba. Tomar con mucha calma la prueba, leer con mucha calma cada una de las opciones y también descartar. Pero a veces vamos a tener este debate como que la ve y la se parece que era dos podrían, podrían ser, pero tenemos que elegir una. Entonces, este debate también lo vamos a tener el día de hoy. En este caso, en particular, después de hacer una lectura cuidadosa de las tres opciones y ver que dos tienen cierta similitud, bueno, vemos que, volvemos a leer el artículo cincuenta y uno, y vemos que no podría ser la opción C. ¿Por qué? Porque afirma que brindar oportunidades de crecimiento económico a los grupos no favorecidos, pero el artículo cincuenta y uno habla de, primero, un reconocimiento a la familia y luego una protección especial a ciertos grupos. Y los grupos, los sectores, es a la madre, al niño, a la niña, a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, pero no habla de brindar oportunidades de crecimiento económico, sino de esa protección. Entonces, sería la opción B, la correcta, la que antes habíamos leído, habíamos comentado, al generar un reconocimiento a los derechos de todas las personas que integran la sociedad con la garantía del Estado. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué es lo importante de este análisis que acabamos de hacer? Bien, comunicamos, pueden haber a veces en una pregunta dos opciones que nos parezcan muy semejantes, por lo tanto, siempre es importante volver a leer el texto, volver a leer la pregunta y volver a leer las opciones que nos generen ese debate, esa duda, para poder seleccionar la respuesta correcta. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo, la vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número cuatro. Dice la siguiente información, artículo ochenta y nueve. Entre los fines de la República está proteger las bellezas naturales, conservar y proteger el patrimonio histórico y artístico de la nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico con institución política de Costa Rica. A partir de la información anterior, se puede comprender que el Estado costarricense promueve prácticas para proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la iniciativa privada para la investigación. Opción B. Busca promover la libertad de tránsito en el país para nacionales y extranjeros. Opción C. La única institución encargada de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, el Estado costarricense tiene una serie de poderes, está dividido en poderes, y tiene una estructura jerárquica, etcétera, y por tanto, no, no, el Estado va a garantizar esa protección de los derechos constitucionales, pero hay una serie de instituciones que se encargan de eso. Entonces, la opción C no. Además, el artículo ochenta y nueve no habla de eso. También por ahí, para que podamos descartar. Tampoco la opción B, ¿por qué? Porque el artículo ochenta y nueve habla más del arte, de la cultura, y no necesariamente de la libertad de tránsito, que sí es un derecho constitucional, pero no habla de eso, ese artículo. Entonces, por tanto, debería ser la opción A. Vamos a leerla de nuevo. Promueve prácticas para proteger el medio ambiente, sí, los recursos naturales y la iniciativa privada para la investigación. Exacto. Eso sí se afirma en el artículo anterior, por tanto, la opción A debería ser la correcta. Nosotros la vamos a seleccionar, la vamos a enviar, y de esta manera vamos a llegar a la lectura y explicación de la pregunta número cinco. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en el componente de estudios sociales, asignatura de estudios sociales y educación cívica en el canal, es disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera, esa preparación. Entre ellas, prácticas que hemos elaborado, así como un curso que es bastante útil, bastante funcional para la preparación de la persona estudiante. En este caso, si gustan, que les brinda la información acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia, me pueden escribir para brindar detalles de cada una de las opciones disponibles. Vamos a la lectura y explicación de la pregunta número cinco, y será la siguiente información. En costar que una persona tiene derecho a la libertad e integridad personal, lo anterior establecido así en la Constitución Política Vigiana, y mencionado sobre todo en el artículo cuarenta y ocho. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el nombre del recurso que puede plantear un ciudadano si alguien restringe su libertad? En este caso, ese recurso que incluso tiene el nombre, el artículo cuarenta y ocho tiene el nombre del recurso, dice, mencionan dos recursos, Amparo y Abias Corpus. Son los dos recursos, pero uno de ellos es para proteger, para garantizar la libertad e integridad personal. Estamos hablando de labias corpus, no de amparo, y tampoco de inconstitucionalidad. Por lo tanto, seleccionamos la opción A, que sería la correcta, y la vamos a enviar. Y de esta manera estamos llegando al final de esta práctica. Recordar invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Saludos.